Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos, si sé que llevo todo el fin de semana ausente que no os he traído los vídeos de noticias que me faltaban por traeros, o sea sé las novedades sobre los nuevos objetos de mago, el balance del resto de campeones que no os he enseñado y algunas tonterías más que me han quedado por enseñaros, pero ya probablemente mañana o pasado tengamos las notas del parche en la página oficial de Rito y no sé yo si me merece la pena o si me da tiempo de haceros realmente un vídeo de noticias explicando y comparando cada objeto en sí. Como yo los hago, vamos, os pongo el viejo a un lado y el nuevo al otro y os digo, pues varía en esto, le quitan AP, MP, bla bla bla, las cosas que yo suelo decir. Y bueno, en el vídeo anterior que hice aquí mostrándome yo a mí mismo os hablé un poco en plan compadre, ¿vale? En plan que yo soy de pueblo y hablo un poquito poco fino. No soy de Madrid, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene. Y bueno, son las 2 y 24 de la mañana acabo de llegar de currar. Poco antes de irme a currar, vi que en la página del Hijo Legend había salido, bueno, en el canal oficial de YouTube del Hijo Legend había salido un nuevo vídeo presentándonos a la nueva campeona Talilla con un vídeo titulado Vuelta a casa. Lo que viene siendo, que yo me supongo, si pone que Vuelta a casa, es que después de la historia que leímos a la última vez, donde se entrenaba con Yasuo y demás y acababa cogiendo un barco camino a Freyol, ¿vale? Al final ya en el vídeo este nos muestra que directamente ha llegado ya, creo que a su casa, Churima, digo yo. Todavía no lo he visto, ¿vale? He llegado a casa, venía pensando en buscar el vídeo a ver dónde lo encontraba en español y cuando llego me encuentro un correo y me veo que un suscriptor otra vez, el mismo, se me ha olvidado ahora mismo de tu nombre. Bueno, tú y yo sabemos quién eres, ¿vale? Tú y yo sabemos quién eres. ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha olvidado. No puede ser, vengo muy tarde de curra, ¿vale? Estoy reventado como siempre. A lo que os decía, vamos a ver el vídeo, ¿no? Lo vemos todos juntitos aquí con nosotros y veis también mi cara, mi reacción y a ver qué pasa aquí con las hipas estas, con la ataraya o talilla, cómo vuelva a su casa. Bueno, aquí no, aquí, 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 aquí. Y le vamos a dar play, a ver qué ocurre aquí. Adolescente, sangre, violencia, fantasía. Ahí la tenemos. Talilla. Un poco fea, ¿no? Mi hogar. ¡Flipa, tienes el sol! Estas son las ciertas. Flipa. Seguiré este camino hasta el final. Me acabo de dar cuenta que estoy viendo la versión latina. Mola, pues no se ha acojonado. No, 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 no se ha acojonado ahí de que le vaya a salir su coleguita. Aquí, aquí. Pues no se ha acojonado la señorita de que le vaya a salir ahí al señor Afir, enfrente. Ahí tiene, habéis visto el disco solar de Afir, ¿no? Al fondo. Esta base enemiga de Afir. Y si Afir controla la arena, esta controla las rocas. A ver, a ver, a ver qué ocurre. Y bueno, no sé qué más deciros. Esta es mi reacción. La habéis visto ahí a la tía como se acaba la... Vamos a ponerlo de nuevo, un poquito más, un poquito y poco. A ver. Otra vez, otra vez, aquí. Repetí el vídeo. Este cachito, a ver si lo encontramos. Aquí vemos cómo va llegando. ¡Eh! Esto es una estatua de Nasus. Lo estáis viendo, ¿no? Segundo 7. Vamos a seguir mirando. Ahí vemos cómo va llegando. Se ve una nube de polvo. Y descubrimos que es Talilla, nuestra campeona. Vemos que es más fea que un mojo en el culo. Unos labios todos recordetes. Pero más fea que un mojón en el culo. Y esto que parece el sol. Que dices tú, wow, está en el horizonte el sol. Pero no, es el disco solar de Azir. Ella se queda con cara de otro diciendo, uh, vaya mierda. Pero no me rindo. Ahora te vas a enterar tú, Azir. Esta pose está muy chula. Y vemos ahí cómo la tía va a montar encima de una roquita. Y las rocas del suelo se van levantando. Mola. Y se dirige hacia su hogar. Hacia Shurima. Y terminamos con lo de esto del League of Legends. Mola. Bueno, esto es el vídeo de Talilla. No sé qué más deciros. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué queréis, qué hagáis, qué hacemos, qué hacemos. ¿Qué hacemos con esta campeona? A ver si ya el miércoles tenemos noticias y novedades sobre ella en el PBE y os las enseño. ¿Os gusta que os haga los vídeos y os enseñe las noticias más, mejor así, más de esta manera? Más, mejor así, más de esta manera. Que alguien venga y me eche. Venga, me voy. Me voy. Yo ya no hablo más así porque para hablar así no tiene sentido. No tiene sentido grabar un vídeo así. Es que no es serio. Esto no es serio. Acabo de llegar de currar. Es que no es serio. En serio, me voy. Venga. Se termina aquí ya el vídeo. Hasta luego. ¿Cómo se terminaba esto? Esto creo que me tenía que venir aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está. Aquí está. Gente, que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Hasta luego. Aquí está. Aquí está.